Se llama Supe Quererte y dice... Ahí se nos encargamos de la grabación de la Constancia en Nuevo León ¡Supe Quererte! Seré borracho, seré muy pobre, pero sí, supe quererte Habrá mejores, habrá muy ricos, pero jamás a la medida de tu suerte Así se decía, que a ti tu orgullo creo que nadie te lo quita Y hablando en plata, sin que te ofenda, pero enojada me pareces más bonita Y aunque me diste mi cordón, yo vivo allá en tu corazón En cierta forma estoy ligado con tu vida Tus brazos fueron tu visión, y aquí vibraste con amor Para que el tiempo que tú eras mi consentida Y supe quererte, chiquitita, supe quererte La Constancia Seré borracho, seré muy pobre, pero no soy un cualquiera Me diste besos, me diste amores Sería bonito si otra vez se repitiera Así se decía, y a ti tu orgullo creo que nadie te lo quita Y hablando en plata, sin que te ofenda, pero enojada me pareces más bonita Y aunque me diste mi cordón, yo vivo allá en tu corazón En cierta forma estoy ligado con tu vida Tus brazos fueron tu visión, y aquí vibraste de emoción En aquel tiempo que tú eras mi consentida